Bueno, este vídeo va a ser un poco raro, ya que el producto del cual os voy a hablar no lo tengo físicamente ni presencialmente aquí porque me deshice de él por razones bastante obvias que ahora veréis. Pero la verdad que quería avisaros o advertiros de alguna forma de que no compréis este producto, al menos bajo mi punto de vista, porque os puede decepcionar y es improbable que lo haga. Dicho todo esto, comencemos. Bien, el producto del cual os vengo a hablar hoy es el Smartwatch nuevo de Viceroy, concretamente el Viceroy Smart Pro. Os voy a poner un poco en resumen de la historia para que lo podáis entender. Mi madre es una apasionada de la tecnología como yo y el otro día se dio el capricho a la mujer de comprarse este Smartwatch y vino a casa súper contenta porque la tía que se la había vendido le vendía un poquito la moto. O en verdad no, porque en verdad lo que hizo la dependienta es simplemente leer las especificaciones de la caja. Y vosotros diréis, ¿qué tiene de raro esto? ¿Os pone unas especificaciones que las tiene que tener? No. Bien, pues resulta que en la propia caja y en la página web, de hecho, pone que el Smartwatch cuenta con Wear OS. Es decir, el sistema de Android para Smartwatch. Y no, no cuenta con este sistema. Esto considero que es bastante importante porque es que mientras estaba haciendo el vídeo, estaba buscando en la página de Viceroy, la del reloj oficial, que estoy segurísimo, porque en la caja ponía que llevaba Wear OS, estaba buscando, y además estoy seguro de que lo vi en la página web también, que ponía que lleva Wear OS, pero ahora no aparece. Así que he decidido seguir indagando un poquito más por Google y, de hecho, nos aparece aquí una página de Viceroy guardada en la caché de Google, al parecer, que nos dice que lleva tecnología Wear, porque es de Wear OS. Cuando te metes a la página, fijaros qué pasa, lo han borrado. ¿Por qué? Debe de ser después del mensaje que yo les mandé, ahora lo veréis en el vídeo, que lo han quitado. De hecho, voy a ver si me puedo meter a la página en caché de Google, para mostraros que efectivamente, y esta es la página oficial de Viceroy, decían que llevaba, fijaros qué es lo que pone aquí, tecnología Wear OS de Google. Así lo han estado vendiendo estos, y con perdón lo voy a decir, estafadores, porque no tienen otro nombre. Fijaros también qué es lo que pasa cuando nos metemos a otra página, ¿vale? Fijaros, otra página que vendía este reloj, fijaros, porque esto lo han cogido de la propia página web y de la caja. Fijaros qué es lo que pasa, pone aquí que lleva tecnología Wear OS de Google. Esto lo han cogido de la página web oficial, y ahora lo han quitado, en vez de dar una respuesta. Vergonzoso. Y vosotros diréis, Rubi, ¿por qué van a poner que tienen un sistema que no? Pues a mí no me lo preguntéis, pero el caso es que si tú te bajas la aplicación de Wear OS para tu teléfono, no te lo detecta. Esto quiere decir que no lo tienen. Puedo entender que a lo mejor esté un poco capado por una capa de personalización o por algo de ellos, pero sinceramente no creo que sea así, y si es así, tendrían que ponerlo. Lleva Wear OS bajo una capa de personalización propia, no lleva actualizaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Os lo vengo a explicar aquí. Si tú compras un smartwatch que te dicen que lleva Wear OS, tú vas a llegar pensando que puedes usar o que Google, enviar WhatsApp y hacer un montón de funcionalidades que no vas a poder. Pero no solo eso, sino que además no se te va a actualizar. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que en la caja pone que lleva Wear OS, pero luego te pone bájate nuestra aplicación, cuando lo normal sería bájate Wear OS para Android o para iOS, pero no. El smartwatch en sí tiene cosas que tú las ves y dices, hostias, es que son buenas, tiene una batería de 2-3 días y tal, tiene micrófono, tiene altavoz, pero la capa de personalización, os lo juro, parece china. Es que no lo puedo mostrar porque me deshice de él. La verdad, yo lo puse en venta, puse todo como es, mira, esto funciona así, tal, pone que lleva Wear OS, yo no he conseguido que funcione, yo no consigo que la aplicación me lo detecte, para mí que no lo lleva, me lo compraron y me deshice de él. Por eso no os lo puedo mostrar, pero os lo digo, fiaros de mí porque no tengo por qué mentiros, oye, si lo quieres comprar y probarlo, vaya tú. Y otro error también del que me acuerdo que tenía este dispositivo es que las notificaciones solo te llegan cuando has desbloqueado la pantalla y tú dirás, ¿qué tiene de malo esto? O sea, tú llevas un smartwatch para las notificaciones y solo te va a notificar cuando desbloqueas el teléfono. Pues chico, yo para eso directamente cojo el teléfono, lo desbloqueo y las miro. O sea, tú quieres ver las notificaciones cuando llevas el teléfono en otro sitio, en el bolsillo, en el bolso, te lo has dejado en tu habitación, quieres ver las notificaciones, pues no puedes. Es un smartwatch que tiene micrófono y te permite responder llamadas y contestarlas, pero solo puedes hacer eso con el micrófono, no puedes responder una notificación. El caso es que me sorprendió bastante porque esta marca española ha colaborado en programas como La Voz y con famosos como Fernando Alonso, Shakira, Antonio Banderas o incluso Melanie Griffith. Pero fijaros una de las curiosidades también, y es que no veréis vídeos en internet de este smartwatch, más allá de este y el propio que la página visceroy tiene subido a modo de trailer, pero con los comentarios desactivados, o sea, flipante. Bien, el caso es que yo la verdad que me sentía un poco bastante mal, y no solo por mí, sino también por mi madre, decidí escribirles en su Instagram y contárselo todo, aquí lo tenéis en pantalla. Ellos básicamente me respondieron que les enviara un correo a una dirección que ellos me dieron, y yo copié lo que les envié por Instagram y se lo reenvié. Bien, pues hoy han pasado ya 12 días y no he obtenido respuesta. De hecho, les escribí por Instagram, ya lo he enviado y no me han contestado, tal. Y me dieron un favorito, en plan de, sí, sí, te hemos leído, niño, te hemos leído, vete a jugar con tu madre. Y la verdad que yo me esperaba al menos una solución, un cambio de producto, una respuesta, un reembolso, lo que fuera, y no obtuve nada. Personalmente considero que es muy triste que marcas jueguen así con las personas. Sé que os parecerá una tontería, pero es como si yo mañana creo, por ejemplo, un teléfono móvil, te digo que es un teléfono móvil que tiene 90 Hz y una pantalla AMOLED. Y como tú lo coges, dices, esto es una pantalla IPS, y como es IPS, no es AMOLED, y no es 90 Hz, es 60, como todos los teléfonos. Y la cámara que has anunciado también de 48 megapíxeles, pone que es de 10. Si vamos al detalle, ¿no? Eso es publicidad engañosa. Yo sinceramente no recomendaría comprar este smartwatch. Yo creo que hay alternativas mejores, espero, dentro de poco os extraeré una pulsera, reloj, que me han regalado estas navidades y me ha encantado, me está gustando muchísimo. Yo os la traeré al canal, pero sinceramente yo no compré este producto, no solo ahora en Navidad, sino nunca. Y sé que siempre habrá alguien que dirá, joder, estás haciendo este vídeo, vas a hundir a la marca, vas a atacarles, es un negocio, lo que sea. Ahora, vamos a ver, te vuelvo a repetir, no anuncies cosas que no estás ofreciendo. Y encima, si te escriben y te comentan el error, no ser capaz de por lo menos responder. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Este vídeo sinceramente solo lo he subido por un suscriptor, creo que todavía he subido una historia aquí a YouTube, de este reloj, de que no lo recomendaba. Y el chico la verdad que me dijo, oye, pues mira, yo que tú haría el vídeo y comentaría por qué, aunque no tengas el producto, no lo tengo porque me deshice de él y la verdad creo que no es algo que yo comprase. La verdad, es una cosa que a mí alguien me dice que lo ha comprado y diría, allá tú, pero yo sinceramente no. Espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva de algo y si estáis pensando en compraros una smartwatch, pues este por lo menos lo descartéis. Un saludo, nos vemos en otro vídeo y hasta otra.